Es que el otro equipo me parece humilde y todo. O sea, pues está el Stake, ¿no? Pero el Bowser se acaricia un poquito. Miradlo como iba ya directamente como un terrorista. ¿Lo he dicho? ¿6B? O sea, creo que su movimiento favorito va a ser el 6B. 6B con el Bowser, 6B con el emisionador del agarre, 6B de la corona. El botón rojo tiene que haber desgastado este hombre. Totalmente. El hombre de los especiales lo llamaban aquí, Bullfall. Aquí, hombre de los especiales. Y sonido, pues bueno, vamos a ver cómo lo hace. De momento, pues voy con él. Ya sabéis, soy fan también de Hunter x Hunter Wolfen. De momento aquí, 95,4 para Bowser. Pero ese neutral B que parece ser igual un poquito más las cosas. Porcentaje picante ahora para este... Ahí iba a decir para este Spice. Para este Stake. Que ya se terminaba acabando. Y momento complicado porque aquí en el borde Bowser te la puede liar de mil formas distintas. Esto está muy bien realmente. Pero es que, miradlo. Es que se está lanzando todo el rato con el 6B. Porque no tiene miedo a ninguno. Sabe que aún le puede aguantar. Pero el útil lo que mata de Snake. El útil. Pues la primera que se la acaba llevando aquí es Sónido. O no sé cómo lo mandará él. Pero a ver el Incineroar, ¿eh? Un personaje que a veces está más de moda. Interesante la opción porque es un personaje que luego te lo encuentras en Bracket. O te lo encuentras en Squad Strike. En lo que tú vayas a jugar. Y no todo el mundo sabe jugar contra el Wolfen. Así que vamos a tener ahora Tito. De Incineroar. Así que vamos a ver quién se lleva el gato al agua. Literalmente. Esto, seamos sinceros. Es que cae que vea Incineroar. Me acuerdo del Incineroar Mundial. Incineroar de México. Sky J. Que a mí me enseñó que ese personaje daba muchísimo miedo. Porque te podían venir unos atragos. Es que los mirados. Bueno. Míralo. Míralo. Qué bonito lo que le acaba de hacer. Comprendo. Pues cumpliendo bastante bien. Y ahora, pues bueno. El otro pesado. A ver. Un poquito de Trabuco. Pero cuidadito con el Revenge. Cuidadito con el Revenge de Incineroar. Que ya sabemos que hay un personaje tan grande como este. Que pesan mucho. Pero para ellos el peso no existe para los Incineroar. Son plumas. Sí señor. Y cuando tiras el Neutral B la bala de cañón. El piratita del Caribe. Atentión a la barriguita ahora. Que se pasaba por el forro. El Neutral B de Incineroar. Uno a uno. Ahora va a ser Sonic. Y esto es un poco más molesto para Kiki Rul. Que Incineroar. Lo hacía bastante bien con ese rol hacia adentro. Un poquito nervioso. Parece ser que están ambos jugadores para cargar Sonic. Ahora lo hace bastante bien. Lo va a dejar con 16,6%. Rol hacia afuera. Lo va a castigar finalmente con ese jab. Wolfen de nuevo. Sonic lo agarra. Pero se queda en nada. Veo un poquito de nervios aquí. Primera partida. Hay que pillar sensaciones. Y a ver cómo termina. Porque Kiki Rul cuando hay nervios. Ojo Wolfen que te atraca. O sea. Kiki Rul. Sabemos que bueno. Tampoco es una maravilla de personaje. Pero si no te lo conoces. Hace sus cosas. Yo llevo esta partida súper rápida. Como se te ha quedado de Heavish la primera. Ahora va a ser la vida más lenta. Pero la primera es entre el Snake, el Bowser y los dos Incineroar. Han volado. Y ahora parece que está cobrando bastante. Es que lo pasa verdaderamente mal con personajes tan rápidos como Sonic. Que puede maitarle. Intenta buscarle lo antes posible. Cuidadito. Va a poder volver tranquilamente. Pero no hay tech. Y se acaba yendo para abajo. Totalmente le ha dicho no, no, no. La segunda no te la recuperas. No ha estado atento al tech. Bullhole. Aquí te cava un poco de confianza. Porque eso tienes que tenerlo siempre en mente. Tienes que tenerlo ahí en la cabeza. Que te puede pasar. Como dice aquí Squalo. Muelle. Pulgarcito hacia arriba. Se puede pasar. Bueno. Mil veces, ¿no? Contra Sonic tienes que estar preparado para ese tipo de situaciones. Aquí. Lo de bola se extrapola todo, ¿no? Sí, sí. Se ha extrapolado a todo, ya. Muelle. Boom. Trabuco. Nice. Bueno, vamos a ver. En la siguiente partida no hay cambio de personaje. Vemos al peso pesado. Al peso pesado contra el otro. Que, bueno. Atracos. Atracos a saco. Vamos a la siguiente. Hablando de Atracos. Vaya Fsmash que le ha metido en tu frame. Incineroar que ha podido volver. De momento el daño no ha sido tan grande. Pero ese Fsmash me da mucho miedo. Fsmash. Cuidadito. Cuidadito. No ha hecho vida ahí. No ha hecho vida ahí. Es que fuera le he visto venir. Digo, por favor, que llevas tu propio personaje. Que no te la puede clavar. Y se la acaba haciendo. Pues oye, muy buena para BullHall. Que al menos ahora pilla un poquito de ventaja. Y se la quiere devolver. Wolfen. Se la quiere devolver. Lo veíamos aquí. Sonido que se la quería devolver. De momento siguen ambos incineros aquí luchando. Uno contra el otro. Ese Fade que va a ser bueno ahora. Tiene el borde para disfrutar. BullHall que se tiene que subir. De momento lo va a hacer con un Nair. Pero que lo va a castigar con un Bunker. Sonido a la perfección. Sigue manteniendo el centro del escenario. Lo está genial con ese upper. Que cubre muchísimas opciones. Hasta que ahora lo hacía genial de nuevo. El jugador de este incineros. Pero bueno. No se puede agarrar al borde Wolfen. La partida que termina un poquito. Que reduce. Pero la partida no. La vida que termina un poquito. Que reduce. Para BullHall. Y momento de Heavis de nuevo. Bueno. Pues es lo que tiene. Yo creo que ha querido cambiar el incineros ahora. El bosser yo creo que es uno de esos picks muy buenos. Como última opción. Pero el incineros ahora está haciendo un poquito de estragos. Cuidadito. Carrul intentando hacer que se vaya para afuera. Los golazos. No. Le acaba de agarrar. Se le ha hecho hacia el otro lado. Pero por supuesto no ha podido mastigarlo del todo. Uf. Ese barrigazo. Que no acaba de funcionar. Y se hace mucho daño. Míralo. Como la acaba de pillar. Y aparte Carrul es un pesaje bastante alto. Está baiteando a la perfección. Las opciones. Sonido. Lo hace genial. Atención. Que está cargado. Wolfane. Se puede venir la sorpresa. Encontraba al backer. Encontraba al hueco. Encontraba la muerte. Lo encuentra todo. Sonido ahora. En esta última partida que va a decidir el ganador. Wow. De ser así el ganador del set. De momento 55 con 9. Parece. Bowser coge el Hunter de nuevo. Atención. Wolfane. Bomba nuclear. Puede ser. No, 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 no. No se lo acaba de llevar. Me voy. Me voy. Me voy del cuarto. Pero, ¿qué? He estado a 50. He estado a 58. Le ha atracado a 58. A un, no, o sea, no a un Pichu ni a un Kirby. No, no. A Bowser. A 58. Casi desde el centro del escenario. ¿Qué es este personaje? ¿Qué es esto? Dios. Literalmente, esto. Mira, tío, estás sudando y todo te ha sido. Míralo. Yo no puedo hacer eso. No tengo los cajes inalámbricos. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que me acabo de acordar que tengo la puerta rota. Si la llevo a cerrar, no puedo entrar otra vez. ¿Sabes? No es coña. Es que tengo la puerta. Miro el fuego. Mira el fuego. Miro el fuego. Estoy en el culo de la boca. Es un normal. Joder. Me ha dado mal. Me ha dado mal que nos dedicamos a castear. Porque si es otra cosa vamos mal. Si el mundo dependiese de mí, joder, estaríamos muy mal. Bueno, gente. Esta ha sido nuestra última partida.